Señores oyentes del semanario Frechazo Informativo aquí en 11Q104.9 FM vale la pena analizar otra de las preguntas que ha planteado el presidente Guillermo Lazo la sexta pregunta dice ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público colaboración y control de diferentes instituciones del Estado ¿está de acuerdo? de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a sus consejeros enmendando la Constitución de acuerdo al anexo número 6 bueno, respecto a esto de los anexos ojo, ¿sabe cuántas páginas tienen los anexos de esta consulta popular? más de 400 páginas ¿usted cree que el ciudadano común va a ponerse a leer 400 y pico de páginas de temas jurídicos, constitucionales, etcétera? definitivamente no, a lo mejor ni siquiera abogados se pondrán a leer esto pero en todo caso vale la pena analizar el criterio de que se está planteando aquí francamente quiero decirles ecuatorianos que personalmente yo estaba en contra de esto y a mí me hubiera gustado que el Consejo de Participación Ciudadana siga nombrando a las autoridades que tiene actualmente pero qué decepción ecuatorianos, qué tristeza quienes han sido parte de este Consejo de Participación Ciudadana desde que empezó, ¿se acuerdan del cura Tuvares? desde que empezó hasta ahora con el doctor Hernán Ulloa créanlo, han sido una situación decepcionante lamentablemente no han cumplido su papel y hubiera sido bueno que lo cumplan hubiera sido muy, muy interesante que ellos desarrollen esta labor de nombrar autoridades pero han fracasado y tenemos que volver otra vez a que sea la asamblea la que nombre a los señores que son autoridad en el país contralor, procurador, superintendente de bancos, de compañía eso es lamentable porque ya veíamos antes de que asuma esta responsabilidad el Consejo de Participación Ciudadana que se imponía en, antes era el Congreso Nacional el reparto de tronchas y le decían a un partido político a ti te toca el fiscal a ti te toca el procurador a ti te toca el presidente de la corte a ti te toca el superintendente etcétera, etcétera, etcétera era un reparto oprobioso insultante, insultante, ofensivo de troncha en los congresos anteriores y por eso se buscó este organismo que lamentablemente fracasó y qué pena que haya fracasado y ahora fíjense ecuatorianos nos vemos abocados nuevamente a regresar a la asamblea qué pena bueno, así están las cosas así es, así es pero...